¿Este o un guerrero qué es? ¿Combatiente o guerrero? ¿Qué es Pancho Rodríguez? Eso puede generar discusiones. Pancho Rodríguez, tal como nos prometió la semana pasada. Oye, te traje un detallito. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo sabes? Son mis flores preferidas. Siempre lo supe. Un amigo me contó. ¿Un amigo te contó? Un amigo me contó. Pero tú lo debes tener muchos amigos que me quieran, ¿ah? No, sí. Porque si hablamos de esto es guerra. Qué lindas tus flores. Gracias, Pancho. Tal vez, como dices tú, gente no te querrá, pero hay mucha gente que te respeta, Magali. Bueno, eso sí, yo lo sé. La trayectoria se respeta. Ah, lógico. Hay solo faltosos que no respetan trayectorias. Pero oye, Pancho, ¿cuándo te viniste? Cogiste el primer vuelo y te viniste en cuanto tuvimos la resolución en nuestras manos. Claro, claro. Ya ves que yo soy portadora de buenas noticias a veces. Y te queda muy bien ese personaje. Sí, de verdad, ¿no? Sí. Voy a dejar de ser un pajarraco de mal agüero. No, oye, Magali, de verdad, creo que primera vez que nos vemos en persona. Sí, es cierto. Eres muy guapa, déjame decirte con mucho respeto. Gracias, cuéntale eso al trayectoria. Y estoy muy feliz de estar acá contigo. Estoy muy feliz. Oye, ¿qué pasó? Cuéntame, has dejado enamorada en Chile. Sí, claro. ¿Y te la vas a traer o no? Va a venir ahora. Ahora yo estoy de cumpleaños el 10 de octubre. Va a venir. Cuidado, que esas relaciones a distancia ya tú sabes lo que pasa. Sí, pero uno no puede vivir así. Uno no puede vivir así. Yo trato de vivir siempre mi día a día. Hoy estamos bien. O sea, no sabes todavía lo que va a pasar con tu relación. Nadie sabe. Imagínate si supiésemos ver el futuro. Pero no, ¿quién sabe? Tú te vas a establecer otra vez. De pronto ya pueda venir a quedarse contigo. Vamos a ir viendo. De momento estoy tratando acá de acomodarme. Todavía no me lo creo que estoy acá. Muchos sentimientos encontrados, cosas, reencuentros. Oye, pero te han recibido súper bien en Esto es Guerra. Súper bien. Te han recibido y ya te han anunciado como parte otra vez. Hoy ya estoy en el programa. Hoy ya has estado. Sí, sí, sí. Oye, qué milagro. Pancho, miren Esto es Guerra. Oye, Pancho, así nomás, al toque. Sí. Oye, Pancho, pero ¿te han dejado venir? Tú eres de Esto es Guerra. Ahora, los de Esto es Guerra no les dejan ni conversar conmigo. Me escapé. Me escapé. Así que le aprovecho de mandar un saludo, un abrazo a Diego, a Peter. Ya mañana conversaremos. Ya. Diego, por favor, ya. Dale permiso. Dile que no me reete. Pues dile que no me reete. Mariana. Que vengan otros más bien. Esto que sea la primera vez que vienen los de Esto es Guerra. ¿Por qué me tienen tanto miedo? Diego, si tú me conoces, sabes que yo soy buena persona. No, no. Yo te voy a contar la verdad. No, yo hablé con Diego. Con Peter y me dijeron, obvio, anda. La palabra, sí, la palabra se respeta, se cumple. Además, hasta en tu propio canal te habían dado tu golpecito ahí. Porque pensaban que ya no venías. No, pero... Y pensar que todo fue por una maletera. Todo fue por portarse mal en pandemia. Sí, las cosas... Pero lo único que castigaron fue no a ti. Bueno. Porque los demás la sacaron bien. Hasta la chica de la maletera la sacó bien librada. Nunca le quitaron un empleo, nunca le sancionaron. Y ella la pasó bien. ¿Sabes lo que pasa? Creo que... Eso te pasa por chapar escondidas con cantantes. No, 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 no. Escúchame, todo pasa por algo, todo pasa por algo. Y a ver, ¿te diste cuenta ahí que era una mala mujer? No, no, pero estas son ya cosas que se inventan. Lo único que sé es que... Ay, por favor, pero que estuviste ahí... No, no. Ahí hubo algo. No, fuimos muy amigos. Yo le tengo un cariño muy grande. Sí, claro, sí, sí, se notaba. Tiene una familia maravillosa. Cuando salían sobre todo a pasear por el malecón en la noche a comer hamburguesas, se notaba el cariño que se tenía. Fuimos, fuimos... Abrazaditos, los hemos apayado. Fuimos muy amigos, ¿no? Y tiene una familia maravillosa, la cual respeto mucho. Pero lo que me pasó a mí es algo que me tenía que pasar. La vida me dio nueve meses de aprendizaje, de enseñanza. Me costó mucho asumir y aceptar, pero hoy estoy acá. Le agradezco a mi abogado, Alexandro Cornejo, a Erika, nuestra jefa de prensa, que es lo máximo, a toda la gente que siempre me estuvo enviando mensajitos, a mis amigos... Bueno, ya estás donde quieres estar. De repente ahora, en la nueva temporada del gran show, de repente te llaman. Porque como en ese programa les encanta juntar el agua y el aceite, y como va a estar Yahaira de repente otra vez, porque es la preferida del aceñito, entonces de repente te llaman otra vez ahí. Vamos, vamos, vamos a chambear en todo, en todo, pero de momento estoy asimilando nuevamente que estoy acá. Imagínate, estoy contigo. Nada, son muchos sentimientos, muchas sensaciones. Oye, eso es nuevo, ¿no? Que un integrante de esto es guerra esté acá. Eso es nuevo. Eso no pasa, ¿ah? Eso no pasa. Yo hubiera querido tener a Nicola, a Yarizaga, al Pato con Luciana. Para que vean lo que provoca esta buena Magali. Esta linda, esta dulce Magali. Ya me la estoy creyendo. En vez de Magali la firme, Magali la dulce, imagínate. Ya ves, voy a acostumbrarme, oye, voy a ser, voy a prometerme todos los días en la noche, voy a prometerme, seré una buena chica. Mañana trataré de ser angelical. Mañana, lo prometo. No, pero está bien. No, de verdad, Magali, yo quiero agradecerte a ti. Oye, ¿y con Tula? ¿Y alguien más te apereza con Tula o qué ha pasado con Tula? Te digo que te quedes, que te quedes en Chile. La verdad es que es una opinión personal. Yo nunca en televisión me atrevería a hacer un comentario así, porque hay mucha gente que nos ve, hay mucha gente que está luchando por cosas injustas. Yo nunca me atrevería a decir, oye. Pero Tula es de tu propia productora. Es la de tu guerra. Cada uno es responsable de lo que dice en televisión. Ya somos todos grandes. Yo nunca haría un comentario así, porque cuánta gente está luchando y escuchar algo así es, bueno, ya me rindo. Pero no, ¿por qué tienes que rendirte? Lo que pasa es que nosotros los peruanos hemos sido siempre en situaciones difíciles. Hemos emigrado. Aún ahora, en estos momentos, que para mucha gente no le está yendo bien, ahora se está yendo a Estados Unidos, están yéndose a Europa. Muchos peruanos yéndose a trabajar a España, a Italia. Entonces, nosotros acá no podemos ser como Tula, que ella tiene su empleo, y decirle a alguien que quiere venir a trabajar acá, decirle, no, ¿por qué no te quedas en tu país, pues? Porque eso también le dirían a los peruanos que están saliendo ahora buscando un mejor futuro en otras ciudades extranjeras. Como te digo, cada uno es responsable de lo que dice, lo que hace, somos figuras públicas. Sin embargo, yo quiero agradecerte a ti, a todo tu equipo de producción, que de verdad, la vitrina, exponer mi caso en tu programa, no te imaginas cuánto me ayudó a todos los medios que también escribieron sobre mi caso. De verdad, fue fundamental para que yo hoy pueda estar acá. Qué bueno, ¿cuánto tiempo has estado alejado de Perú? Nueve meses. Nueve meses, oye, un poco más y ya ni venías en Navidad. Sí, fue difícil, al comienzo fue difícil, muy difícil, pero después... Pero qué bueno que Migraciones también reconsiderara eso. Sí, me siento muy agradecido. Pero en estos nueve meses, en Chile, ¿qué hacías? Lo que pasa es que los primeros meses siempre era, ya está, la próxima semana, la próxima semana. O sea, ni siquiera podías tener un trabajo, digamos, estable. Yo estaba en un limbo, en un limbo, no sabía, no sabía si quedarme. Pero de hecho que tenías que haber tenido algún cachuelo o alguna cosa para trabajar o ahorros, porque... Claro, hubo muchos factores, sin embargo, hace dos meses atrás, un mes y medio, yo dije ya, bueno, tal vez Diosito me sacó de Perú para este nuevo camino y empecé a trabajar para aceptarlo. Empecé, creé una empresa con unos amigos de suplementos nutricionales, tengo otros proyectitos, y de la nada tú me dices que pudo regresar. Fue también, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, lo tomo como una segunda oportunidad, como regresar a Perú mucho más maduro, mucho más consciente. Pero tu canal te pudo haber apoyado también, ¿no? Pudo haber hecho alguna especie de campaña. Pero sí me apoyaron los programas, te juro, me llamaron todos los programas. Y también el hecho bochornoso de que tu amiga de ese entonces, tu amiguita, estuviera encontrada en una maletera. Fue muy mediático todo. Pero eso no tiene nada que ver. Fue un hecho bochornoso, vergonzoso. Y todos los implicados ahí debieron de ser cuestionados de la misma forma. Pero eso es otra historia, hay una historia que la gente no sabe con respecto a eso, ella no se metió porque quiso. Tampoco quiero contar los detalles, porque ya es historia del pasado, sin embargo, fue aprendizaje para todo esto. Pero Facundo, por ejemplo, que estuvo ahí en la fiesta, no le pasó nada. Y Facundo es argentino, también lo pudieron haber sancionado. ¿Eras porque tú eras el amigo especial de la yaja? No. Tú pagaste pato. Diosito, yo siempre he dicho... Déjale, echarle la culpa a Diosito. No, pero si no le echo la culpa, yo le agradezco todo a Dios, te juro por Dios que... ¿Y a partir de cuándo estás ya en esto de guerra? Ya el viernes me presentaron cortito justo al final y hoy ya estuvimos. ¿Hoy día ya has estado compitiendo? Sí, mañana me toca competir, mañana me toca competir, pero estoy agradecido, estoy agradecido, de verdad. Y por eso quise cumplir mi palabra y venir contigo. Qué bueno, Pancho, lo que pasa es que acá nuestro corazón es de combatientes. Es que combate es un programa que se hacía acá, ¿no? Sí, claro. No, 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 yo tengo el corazón en ATV toda la vida, entonces he visto todos los programas que se han hecho aquí. Yo también, yo llegué acá a Perú por combate. Hasta Maluma llegó a combate. Imagínate, imagínate, ahí está la chiqui que tiene su fotito, la adoro, la amo, de verdad, hay gente que quiero mucho en ATV, pero hoy somos una familia en estos guerras, una muy linda familia con el objetivo de siempre tratar de llevar entretención a las casas. ¿Qué le dirías a la yaja? No, yo le deseo lo mejor a ella, te juro, le deseo lo mejor. No, ya estaba haciendo lo mejor hace rato, ¿ah? No, está bien. Hace rato ya te superó y te echó tierrita. No, yo le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando le veíamos a la yaja sentada en las piernas de Pancho? Ahí está, mira, esas imágenes nunca se nos van a ir de la retina. ¿Qué necesitas? Sentada en las piernas, ya, Jaira, sentada en tus piernas. Claro, por favor, ahora dice quién es esa, ahora no te acuerdas. Mejor no recordemos más, ¿eh? No. Muy bien. No. Ya. Ay, ¿por qué? ¿Hay alguna situación? ¿Tú ya está todo arreglado, doctor? Está todo arreglado. Sí, ya está todo arreglado. Sí, yo quería presentárselo. El superintendente, el superintendente ha dicho que ya está todo arreglado, no hay ningún problema. Yo quería presentarle a mi abogado por si tiene algún problemita. Ah, inmigraciones yo, dudo mucho. No, no solo migraciones, el estudio Cornejo es espectacular y me siento yo muy agradecido. Quería que lo conozcan. Bueno, también hay que agradecerle, doctor, porque de verdad creo que cuando él lo sacan del país, que me pareció algo, una medida bastante exagerada, se debió de corregir rápidamente. Absolutamente. No demorarse tanto nueve meses. Has tocado un punto importantísimo, una decisión arbitraria, desproporcional, irrazonable y que envíe el mensaje incorrecto a todos aquellos inmigrantes que están en este país, ¿verdad? A final de cuentas somos una familia de latinoamericanos y se le trató muy mal a nosotros. Además acá hay tanta gente que sí delinque realmente, que sí mata, que sí trafica. Hay muchísimas mafias, todo el mundo lo sabe y yo que sepa, todos están acá. El criterio discrecional de la superintendente de inmigración es totalmente arbitrario. La sanción es hasta cinco años, le dan cinco años por una falta tan menor. Y no minimicemos lo que hemos atravesado. La pandemia ha sido algo grave y muchas familias han sufrido mucho, pero desde todo punto de vista algo completamente desproporcional. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido al Perú. Ya te dieron la bienvenida. Gracias, comprometí. Muy bien. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, doctor. Que te vaya muy bien. Magali la dulce, por favor, a partir de hoy día. Gracias, doctor Cortés. Muchísimas gracias, Pancho. Que te vaya muy bien. Ya sé que no te van a dar permiso de acá dentro de cinco años, pero... No. 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 ¡Gracias!